Con usted compañera Alejandra Navarro, quien nos tiene todos los detalles. Buenos días. Gracias, así es. Noticias que no nos gusta dar como periodistas. Se ha confirmado en horas de la madrugada la muerte por dengue de una menor de tan solo 10 años de edad. Estamos hablando que se trata de Zoe Daniela Izaguirre, 10 años, originaria de la capital, alumna del cuarto grado del Centro de Educación Básico Gubernamental Francisco Morazán, ubicado en barrio La Ronda de Tegucigalpa. La información la confirma el doctor Franklin Gómez, autoridad del materno infantil. Con esto, doctor, estamos hablando que son 10 pacientes pediátricos ya que han muerto por dengue en este hospital en lo que va de 2023. Así es, Alejandra, lamentablemente. Y nosotros también nos sentimos muy mal porque seguimos perdiendo niños. Promesa, ¿verdad?, de nuestra patria. La niña pues ya vino en un estado muy crítico en el quinto día de su enfermedad, prácticamente chocada, como decimos nosotros, un choque polémico, con falla multiorgánica. Y fue, pues, imposible rescatarla. Es una pena que sigamos perdiendo familias enteras, ¿verdad?, sus niños, por esta entidad que lo venimos diciendo con ustedes que es prevenible. Y que al primer día de enfermedad hay que acudir, por favor, a un médico, a un centro de salud, hacer su hemograma y hacer los controles y a llevar el tratamiento oportuno y el que se debe de instaurar y no automedicar los niños. Ya sumamos 10 niños en este año y una persona adulta fallecida. Es decir, doctor, que si se hubiera atendido con mayor prontitud a esta paciente, pues, no estuviera pasando a estos familiares por el momento tan trágico, el cual, pues, se ha registrado en horas de esta madrugada. Por eso les decimos, si al primer día, o segundo día, que se fijan los síntomas, es ahí donde hay que actuar. Ya el quinto, sexto día es lo más crítico de la enfermedad y ahí es donde tienen riesgo nuestros niños, nuestros adultos. Y que cabe mencionar que esta niña no adolecía de nada. No tenía ninguna patología. Imagínense un adulto con diabetes, hipertensión, etc. Y esta niña no tenía ninguna enfermedad de base y el dengue le arrebató la vida. Gracias, doctor, por la confirmación. De este caso, el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, lastimosamente ha perdido de manera tan rápida de 10 años de edad. Soy Daniela Izaguirre, 10 años de edad originaria de Teucigalpa y era alumna del Centro Educativo Gubernamental Francisco Morazán en el barrio La Bolsa. Trágico lo que sucede, poner las medidas en nuestras comunidades para evitar más casos similares a este.